Estamos de regreso en el World Radio Challenge, especial de premiación. ¿Verdad chicos? Fue hermoso ver cómo se entregaron, entregaron el corazón, el alma y todo el equipo que estuvo detrás de ustedes. Fue impresionante ver cómo la universidad se desnuda en estos momentos. Los medios comerciales se abran con los medios públicos y eso de pronto parece como, como ya lo dijo Karen, como un sueño, como algo que es imposible. Y todo es posible. Así es. No, pues solo agradecerles que nos hayan ayudado a ser parte de este proyecto y pues seguramente de aquí viene más. No creo que se vayan a quedar con la espinita de mamá para esto. El comentario en radio, televisión universitaria, canal 11, la diferente conexión, por supuesto. No quiero decir todos los números porque seguro se me escapa alguno, pero ustedes dos, por favor, porque conocen a todos los compañeros y compañeras de presa. Díganle, somos las representantes de este gran equipo de trabajo que nos unimos a la Universidad de Colima, a la radio universitaria, haciendo un solo equipo para que México ganara. Creo que es muy importante cómo se demostró que, pues con una buena causa, todos los medios se unieron y apoyaron a la Casa de Estudios de Colima, que es la Universidad de Colima y cómo en estos temas no hay rivalidad, no hay nada, al contrario, no nos unimos por un punto que es la comunicación, porque es llevar un buen tema y qué bueno, ¿no? Felicidades, canal 10, diario de Colima, que es la costa, les digo, se me va a ir más de alguno, pero créanme que es porque no tengo la lista, pero de corazón les agradecemos infinitamente su acompañamiento siempre, en todos los eventos, ya quedamos, este no es el último, ¿eh? Es la hora del reconocimiento, por supuesto, para los medios, vamos a hacer entrega. Y la gran simbólica también, los reconocimientos para Televisión Azteca Colima, un certificado de que la Televisión Azteca Colima, bastante de este World Radio Challenge, y la invitamos ahora también. Y la regresamos con el World Radio Challenge. Especial de premiación. ¡Gracias!